No Se lo llevo loco Hay una pelea multitanica ya Bueno máquinas ya estamos aquí en una nueva Partida de Free Fire Obviamente no de Minecraft A ver donde nos caemos el día de hoy Creo que me iré para Brasilia Brasilia es una buena opción Vamos a ver Si me voy para Brasilia o me voy para Si Brasilia No Ni siquiera activa el token Pinche mamada loco Que cagón soy Me voy a dar Un puñetazo Loco que cagada A la madre verga Ahora tenemos que jugar sin Sin token O sea hello Parece que van cayendo tres para allá Porque ahorita las tenían en radar Pero ya se perdieron Ahí va uno Creo que caeré en esta casa de aquí Me luteo y subo a por ellos O que ellos pegan a por mi Pero con la cara de estrapada tío Vengan A ver caemos Perfecto Gatito cayó sano y salvo Venga che Lanza papas Julio Perfecto Lanza papas para empezar Not bad A ver Mochila Necesito Escucho paso A ver vamos a lutearnos mejor Mucho mejor El gato a veces me da miedo Pistola curativa Uno nunca sabe Esto porque Quiero cambiar la M60 Por la SCAR Pero no sé Ahora mismo Donde hay una SCAR Esa arma la verdad Ahora me está gustando bastante Revienta mucho Muchísimo Bueno señores No sé si les había comentado ya Pero me fui de viaje A comprarme otro teléfono Otro teléfono Para mejorar la jugabilidad Para mejorar todo Un poco al menos Pero Pero viajé con la intención de eso Y bueno me compré el teléfono Y hay un tipo ya campeando arriba Que me toca el zipote Pinche camper wey Está abajo Lo vi está abajo ya A ver a ver Del tirón Me tocan el zipote Ok Mato uno Ahora quiero estar yo pendiente Del que esté ahí Por eso no me gusta este mapa Es muy Muy campeado Loco A ver A ver A ver El tipo está ahí Lo vi El tipo está ahí Vamos Vamos Que buena Uh Pinche camperillo Loco A ver Dame esto Dame esto Que arma tenía No tenías arma Esto es la onda En la alfombra Es la polla Con cebolla Tío Bien Perfecto Loco Andamos muy bien De loot Creo yo A menos que Claro Venga un tipo Con un carro Ven Mira por mí Creo que Ah no Pensé que se iba a bajar En el reparador de chaleco Pero aprovecharé yo Y me lo pondré O ya va Creo que se va a bajar No Delatame Guap Delatame No me delato O tal vez Si loco Ok Creo que Tengo otro al lado A ver A ver Tengo uno Me tengo una casa Por allá Ya lo vi Ya sé Donde estás Bruco Tengo que estar pendiente Por atrás Y saber dónde está Este brother Que más que mi hermano Es mi brother Tío No sé dónde está este tipo Creo yo Creo yo Que optaré Por agarrar La MP40 Si me vengo A esta casa Bien 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 El día de hoy he sabido usar el lanzapapas al menos, no me digas tú, a mí que viene gente y yo no sé usar esta madre. Los carros no son la hostia Julio, hay que venir a por mí pero con la cara destapada tío. Creo que se bajó, se bajó, creo que agarraré el drop. A la cabecita Yankee. Bien. Me da miedo como suena el agua. No, se lo llevo loco. Hay una pelea muy titánica allá. No. 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 Dios Intenso A ver si hay gente por aquí ¿Qué me dice el lugar? ¿Hay uno en toda la carretera? ¿Qué me dice el lugar? Bien, loco Tenía grosa, me la llevo Ah, la madre, estoy muy callado Pero no sé, chamo Estoy en oro y miren estas partidas de verga Perdón, esa palabra que acabo de decir De verga No es adecuada, señores Pero Me tocan, de verdad Me tocan la entrepierna Es demasiado Para mí, entiéndanme Soy un niño que no sabe jugar, güey O sea, hello No me gustaría encontrarme gente por aquí A ver para dónde se cierra la zona, guayo ¿Qué me dices, boludo? Ok, hay que caminar Espectacular Tengo que caminar Perfecto Perfecto Muy bien jugado No tenía No tenía paredes glue Ni una Tenía un montón Con las que tengo Voy bien A ver, vámonos Me voy, me voy Trece paredes glue Pero quedan muchísimos locos Ya queda muy pendiente Aquí no hay nadie Esta partida está ultra campeada Y estamos en oro ¿Qué? Dime que se cierra aquí Justo al lado Al ladito A una casa Deja Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tenía tiempo sin jugar, dos días, no soy un poquito de pago Pero bueno, qué tremenda partida nos acabamos de sacar La verdad estuvo muy buena porque estuve a punto de morir Y pues nada, espero que les haya gustado No olviden suscribirse, dejar un like Y nos vemos mañana por el canal, cracks ¡Adiós!